Oh, here you are, face to face in this trashy bar Another closet, I am going places Makes me laugh about the irony of everything I like the way you're thinking, I don't really care Hola a todo el mundo y bienvenidos un miércoles más al canal Si sabéis y sois amigas de hace tiempo, sabéis que si subo vídeo los miércoles significa que están patrocinados El vídeo de hoy está patrocinado por HelloFresh, es una empresa de la que he oído hablar muchísimo He visto a un montón de influencers enseñando su servicio, los carameluchis, Lalia también lo vi Between My Clothes también lo enseñó Por si alguna amiga no conoce HelloFresh, es una empresa que se dedica a organizarte Todas las comidas de la semana con ingredientes frescos y con unas recetas súper ricas Os lo explico mejor Tú a través de su página web te metes y seleccionas el tipo de comida que tú quieres para tus recetas de la semana Que si lo quieres vegetariano, recetas más saludables Y también escoges si quieres las recetas para dos personas o para cuatro Ellos te van a enviar a casa una caja con diferentes kits y cada kit es una receta Lo bueno que tiene esto es que te ahorras el irte a la compra Cosa que a mí me viene muy bien ahora con los mails, ya sabéis que tenemos poco tiempo Entonces te ahorras tener que salir a comprar El pensar recetas Son recetas que están súper guays Muy ricas Con a lo mejor algunos ingredientes que normalmente no sueles introducir en tu dieta Pero de esta manera lo haces y te puedes llegar a sorprender Como vais a ver en este vídeo En mi caso Otra cosa que me gusta mucho es que te viene la cantidad justa Como para dos personas o para cuatro Con lo que no tiras nada de comida No hace falta que compres En plan, porque muchas veces a mí me ha pasado de comprar Venga, un kilo de calabacines Un kilo de pimientos Y al final pues no termino usándolo Y se acaba perdiendo un montón de comida Entonces por esa parte me gustó mucho Y acepté esta colaboración Y además me han dado un código de descuento Que os lo voy a dejar aquí en pantalla Pero también lo vais a tener abajo en la descripción Que con este código vais a tener 70 euros de descuento En vuestros tres primeros pedidos Así que es un buen momento por si queréis uniros a HelloFresh Y disfrutar de sus recetas Pues tenéis mi código de descuento Así que sin más dilación os dejo con el vídeo Everybody has their job Nine to five and getting drained Settle for second best Scared to risk what the future might bring What the future might bring I hold my breath Waiting for someone to knock at my door Telling me there is more waiting for me If I love you harder than I've ever done before Maybe I'll feel long Somewhere above the water My lungs are tired I'm running for a long time I think I have blisters Maybe I'll feel long If I love a little harder Buenos días amigas, ¿cómo estáis? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo Porque me preguntáis en muchas ocasiones Rebeca, ¿cuál es la rutina con los mellis? ¿Cómo lo haces? Entonces hoy os lo quiero mostrar Nos despertamos normalmente Pues depende de la toma que haya sido La última de la madrugada Hoy ha sido a las 5 de la mañana Entonces hoy se han despertado tipo 8 y algo Y pues lo primero que hacemos es preparar vives Y darles el vive Mientras Cristian da el vive Yo normalmente suelo ponerme a ordenar la casa Porque claro, aquí he estado todo terreno Y ahora estoy cambiando a mi madre Si escucháis algún ruido raro Y entonces pues normalmente suele ser así Preparamos biberones Mientras Cristian da biberones Yo ordeno y recojo la casa Ahora Cristian baja al perro Y yo me pongo a cambiarles Prepararles con la rotita Que van a llevar por la mañana Y todo eso Y después ya nos tomamos el primer café del día Lo que sería lo que antes hacíamos a primera hora Por lo menos si me ha dado tiempo Hacerme la rutina de cara Porque es algo que estoy haciendo un montón ahora Estoy llevando a rajatabla Tanto la de morning routine Como la de night routine La skin care Y nada, voy a cambiar a los bichejos Mientras Cristian está con el bichito abajo Y luego tenemos que hacer cositas por la mañana Yo tengo que trabajar Varias gestiones Tenemos que ir a comprar pañales Tenemos que hacer bastantes cosas Y hoy llega la caja de HelloFresh Así que por esa parte estoy muy emocionada Porque hoy vamos a comer y cenar Sus recetas Así que me hace mucha, mucha ilusión Pues ya me he maquillado Y ya me voy a tomar el café Para que veáis Es que vamos un poco a contrarreloj Son ahora mismo las 10 menos 20 Así que a tupe de power Ahora ya por las mañanas Así que es verdad que los bebés Normalmente suelen echar siesta Entonces aprovechamos Pues Cristian a lo mejor se va a boxeo Yo me quedo trabajando y grabando Entonces hasta las 12 Que es la siguiente toma Pues hacemos como O recogemos O hacemos cosas que tengamos que hacer Y a las 12 cuando salimos a pasear A dar un paseo Porque les viene súper bien Y os prometo que Notamos un montón Si algún día no salimos Y luego normalmente Pues llegamos a la hora de comer Para preparar la comida a comer Y la siguiente toma suya Que es a las 3 Ah la verdad que Como son pequeñitos Vivimos un poco en base a sus tomas Porque Solemos hacerlas un poco más A rajatabla Y luego ya No sé si será demanda Nosotros hacemos lo que nos dice El pediatra Así que eso Ahora por la mañana Vamos a Vamos a hacer un par de cosas Yo tengo que trabajar Y luego Nos iremos a dar el paseo Y creo que Ahora va a llegar La caja de HelloFresh Así que en cuanto llegue Os hago el haul Y os voy a hacer un haul De lo que viene dentro Habéis visto que Aquí vienen todas las recetas Que yo he cogido Y viene por números Por ejemplo Número 4 Es el tofu Con ticamasala Vamos a abrirlo Aunque no lo voy a sacar de la bolsa Porque lo voy a guardar Viene por ejemplo Cilantro Viene una cebolla ¡Uh! Aquí te vienen los ingredientes Que es Mis de especias Yogur griego Cebolla Cilantro Jengibre Tofu Arroz basmati Toma de concentrado Leche de coco Y comino en polvo Aquí te viene cilantro Leche de coco Eh... Jengibre El comino en polvo ¡Qué gracia! Arroz basmati ¡Me encanta! Yo creo que esta es la que vamos a hacer hoy Para comer ¡Uh! Y Luego aquí Esto Habéis visto que viene Con Hielo Para que se mantenga fresquito El pollo Que esto es de otra receta El yogur Que esto sí que es de De la receta número 4 La carne Esto es Queso crema Claro Esto es de otra receta Yo como lo seleccioné para dos personas Si vienen cantidades Pues para dos Si lo seleccionáis para cuatro Vendrán más cantidades Aquí te... ¡Qué gracia! Que te viene hasta con ketchup Para ponerlo Me parto Me parto Me parto Pues nada Voy a guardarlo Y yo creo que hoy Vamos a hacer El ticamasala Sí El pollo al estilo Ticamasala Porque creo que es Lo que mejor cinta tiene ¡Suscríbete al canal! Ticamasala No es por nada Pero tiene un pintón Que me muero Yo probé el ticamasala Yo probé el ticamasala En Alicante Creo que lo tienen en un blog Sí, en el blog de mis vacaciones Lo tenéis Voy a probarlo Y sí que es bastante cantidad A lo mejor tenía que haberlo dividido En dos platos Seguramente sí Pero yo he sido un ansia Entonces el arroz No me entraba aquí Me lo pondré ahora aparte Y bueno Me imagino que habrá que probarlo Todo junto Creo que No sé si será mi primera vez Tomando tofu Creo que no Esto está Buenísimo Se lo voy a dar a probar a Cristian Que encima sabéis que es bastante Le gusta mucho la carne A ver que me dice el tofu Mmm Como Mmm Está buenísimo Está súper bueno Lleva jengibre Y tomate concentrado Uff Está bueno Espectacular Y para ser tofu Pues nada amigas Y aproveche ¡Suscríbete! 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 Y ahora lo que voy a hacer Va a ser tender Una lavadora Mía Bueno ya llegamos a una lavadora nuestra Otra lavadora mía Y también una lavadora de los mellis Con los mellis El tema Bueno con bebés El tema de las lavadoras Es algo Que se hace mucho Menos mal que no está lloviendo demasiado Y que cuando La verdad que lo más importante Sobre todo es la ropa de los bebés Y normalmente al ser tan pequeñita Y al tener la calefacción puesta en casa Se seca Si la dejamos en casa Dentro Pero es un rollo Así que voy a descender Y ahora sería el momento Del día En el que descansamos un poco Nos sentamos tranquilamente en el sofá Vemos una peli Una serie Yo que sé Lo intentamos I'm no one of those Who easily can open up And let somebody close No I'm no one of those Who is the center of attention And I'm no one of those No Some people might say I am afraid But I just don't Vamos a preparar la cena Voy a hacer la receta número 3 Que es hamburguesas de cerdo Con salsa barbacoa En principio la receta Se hace en 25 minutos Así que se tarda poquito Lo primero que tenemos que hacer El paso 1 Es preparar el puré De patatas Pela y corta las patatas Agrega las patatas En una olla Cuberas con agua Y agrega pesca de sal A fuego medio Agrega mantequilla Opcional Y la sal y pimienta Don't listen to what everyone else says Take your time Take your time You're not there, miss Yeah, you might not be at your best But it's fine I don't mind telling truths When you need to hear them And be kind when that's what you prefer Help out when you can't see Well, no me he aguantado Yo lo he probado No os lo he podido hablar enseñando Pero vamos, que increíble El que sí que voy a grabar es a Christian Para que me diga si está bueno o no Ahí tenéis el platito de Christian ¿Qué vas a probar primero? La hamburguesa con pura de patatas A ver Si te gusta Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que nuestra rutina No cambia mucho De un día para otro Porque ya os digo Como habéis visto Depende mucho de las tomas Os recuerdo que con este código de aquí Vais a tener 70 euros de descuento En vuestros tres primeros pedidos En HelloFresh Por si os animáis a probarlo A mí la verdad que me ha sorprendido muchísimo Sobre todo por una razón Porque por ejemplo El tofu era un alimento Que yo no tenía incorporado en mi dieta Y que gracias a la receta del Tikamasala Flipamos Christian y yo Y luego por ejemplo La cena de la hamburguesa Con la tortilla de patata También flipamos porque estaba delicioso Así que La verdad que os animo A que lo probéis Y nada Que muchísimas gracias por todo Nos vemos este domingo En un nuevo vídeo Que no se os olvide ponerle Actitud a la vida Y que os quiero mucho Adiós